A Santo Trófimo y Talo, dos nombres raros, Trófimo, Trófimo, si piensas tener algún hijo le puedes poner Trófimo, Trófimo y Talo, no, son dos mártires, Trófimo y Talo eran dos hermanos naturales de Estratónica, detenidos por ser cristianos durante la persecución de Dioclesianos de la parte de Grecia, se intentó lapidarlos pero las piedras no llegaron a tocarlos, parecían estar protegidos por un escudo invisible que les hubiera enviado Dios, sorprendido el prefecto por este prodigio dejó libre a los mártires, pero poco después fueron denunciados como cristianos y como hicieron pública profesión de su fe en Jesús, se le condenó a morir despedazados por los garfios, los santos fueron atados a caballetes y los verdugos comenzaron a arrancar trozos de sus cuerpos, en medio de los tormentos no hacían sino adorar, alabar a Dios y burlarse de los paganos, de modo que el prefecto ordenó que los crucificaran, cuando por fin expiraron, los fieles recogieron los cuerpos y le dieron piadosa sepultura, sepultura, estos son los, hemos visto santos de todas las épocas, de todas categorías, de todo, estos son hermanos que fueron, y también la iglesia celebra hoy San Eulogio de Córdoba, este santo es muy importante, Presbiterio Marti del año 859 y doctor de la iglesia Mosárabe, muy difícil era la situación de la comunidad cristiana española sometida al Islam, pero siempre encontró consuelo y aliento en los escritos y en el ejemplo de San Eulogio, su figura la conocemos bien por los escritos y la biografía que escribió su amigo Álvaro Paulo, si quieres que tu oración vuele hacia Dios, le dice su abad, ponle dos alas, el ayuno y la limosna, a los 25 años su lejos y usted un destacado sacerdote de la iglesia de San Soilo, en el monasterio de Santa Clara, recogen Leires y Ciresa y otros monasterios de Navarra y Aragón, preciosos manuscritos de la antigüedad que llevó como botín a Córdoba, y sirven para conservar y restaurar la cultura cristiana. Escribe su obra principal, Memorial de los Mártires, para ejemplo de los más débiles, el documento martirial para sostener el ánimo de dos vírgenes cristianas, Flora y María, encerradas en un calabozo, y una apologética para defender la fe cristiana. Tal había llegado a ser la fama de Eulogio que en el año 858, al morir el arzobispo de Toledo, el credo y los fieles de la seda primada de España lo eligieron para sucederle, aunque no pudo llegar a la sede. Eulogio molestaba a los vicires y al Cádiz por su incansable actividad y su proselitismo. También fue encarcelado. Tenía además contra él que había cogido e instruido a la joven Lucrecia, cristiana acusada de apostasía por ser hija de musulmán. Un juez amigo pide a Eulogio que disimulen el juicio para librarles de la muerte. Eulogio le contesta con palabras ardientes propias a un soldado de Cristo e insta a los jueces que adoren a Cristo, el único Dios verdadero. Estas palabras se exacerban más al tribunal. El 11 de marzo de 1859 cuenta su biografía. Fue decapitado. Lucrecia fue decapitada pocos días después. Este es un padre de la iglesia mozárabe. Muchas personas no saben qué cosa es la iglesia mozárabe. Como yo les he dicho varias veces, la mayoría de la iglesia tiene rito latino. El rito latino no quiere decir que hablan español, sino el rito latino es el rito de Roma. El rito que originariamente fue en griego y después pasó a ser latino. O sea, la mayoría de la iglesia tiene rito latino. ¿Pues de dónde latino? Porque antiguamente este rito, ¿en qué idioma era? Latino. Y ese es el idioma, ese es el rito que más se conoce. Pero la iglesia tiene 29 otros ritos que están vivos y actuales. Entre ellos a la iglesia que yo pertenezco, la iglesia Melquita. La iglesia Melquita tiene el rito bizantino, que es un rito propio católico, apostólico y romano. El patriarca de nosotros, el patriarca de Antioquía, es cardenal de la Santa Iglesia. Pero en la iglesia está el rito maronita, está el rito que ustedes conocen por Nuestra Señora del Líbano, en Coraguay. Está el rito, hay dos ritos en la India, el malancar y el malabar. Hay este rito caldeo, hay muchos ritos de eucaristía, todos siguen el mismo patrón, pero son diferentes según sus antigüedades. Y uno de los ritos de la iglesia es la iglesia mosárabe. El rito mosárabe es propio de España y surgió en la época de la ocupación mora. Es un rito muy hermoso que desafortunadamente casi desapareció, nada más que se cultivó hoy en día en la catedral de Toledo, porque el catedral de España pasó del rito mosárabe con la reconquista al rito latino. Pero ahora hay mucha gente en España que están interesados en volver a revivir el rito mosárabe, que es una liturgia preciosa, el rito mosárabe. Y San Eulogio es uno de los padres de la iglesia mosárabe, que es la iglesia que vivió en la dominación mora, la dominación árabe de España. Ustedes en el año, casi en el año 1000, es sacrificado por su fe en Jesucristo. Estamos, pues, seguimos hablando de los dones del Espíritu. La semana pasada hablamos del don del amor. Recuerden que les dije que he pasado mucho trabajo porque increíblemente no hay nada escrito de los frutos. Mientras más busco, menos encuentro. En el internet que tú encuentras, cuánta porquería existe. No hay nada, ni católico, ni protestante. Lo único que hay escrito es de Santo Tomás de Aquino, pero Santo Tomás de Aquino es el maestro del padre Francesco. Y entonces es muy difícil de entender. Porque cuando tú lees a Santo Tomás de Aquino y tú estás entendiéndolo todo, te dices al final, pero eso que les escribo no es así, es así. Entonces ya tú te formas tan enredo que tú dices, mira, mejor no sigo con Santo Tomás de Aquino, porque ya yo no sé qué cosa es verdad y qué cosa, porque él usa lo que se llama la escolástica y la diatomística en la Edad Media, que es presentar los contrastes de las cosas, hacerte explicar una cosa y cuando tú lo entiendes, para que te des cuenta que uno se puede equivocar, decirle, estás equivocado, cualquiera te puede convencer. Entonces me ha costado mucho trabajo, al final si el señor me da en algún momento tiempo, tiempo que no sea que me echen del trabajo, porque hay que aclararle eso, porque una vez le pedí tiempo para escribir y me echaron del trabajo. En esa semana yo siempre le aclaro que necesito tiempo, pero tiempo con paga, completa. Si tengo tiempo voy a escribir algo de los frutos, porque es impresionante que nadie escriba en la iglesia, en ninguna iglesia de los frutos. Cuando empiezan los carismas de aquí a dos meses, más aproximadamente, un mes y medio, claro, los carismas hay de lo que tú quieras. Pero bueno, hablamos del fruto de la caridad, del fruto del amor. Acuérdense que les dije los frutos. Los frutos son diferentes de las virtudes. Las virtudes son producto de nuestro propio esfuerzo. ¿Es bueno ser virtuoso? Pues claro que es bueno ser virtuoso, ojalá que la gente fuera virtuosa. Pero para ser virtuoso tú tienes que trabajarlo. Los frutos nosotros no tenemos que trabajarlo. Los frutos vienen, pero tienen que cultivarlo. Porque si no los cultivas, se van. No los trabaja, pero los cultiva. Tampoco es algo que te dan perennemente. Es algo que tú lo puedes, tanto como los dones, tanto como los carismas, tú los puedes perder. Vimos el fruto, primero de todos los frutos, vimos que San Pablo dice que es el don más grande, y es el carisma, y es lo principal de todo, que es el don del amor. Porque sin el don de la caridad, que es el amor de Dios, la caridad no es las limosnas, caridad es el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Vimos que sin el don de la caridad, ningún otro don vale. Y lo dijo San Pablo, si no tengo caridad, no soy nada. Y nada no deja espacio para nada. Nada es de esa pared a esta pared. O sea que, por eso yo creo que en el primer fruto, ¿de qué don viene? ¿De qué don viene el fruto del amor? ¿Del don de sabiduría? A ver, digan la frase preferida de ustedes. El don de sabiduría es adquirir los hábitos de Dios. Eso es lo único que se han aprendido en 15 años que llevo predicando, pero me doy por, me doy por servido, que por lo menos logren acordar de eso. El segundo fruto, nace también del don de la sabiduría. Estos tres primeros frutos que vienen juntos y que a ver si los puedo terminar estos dos hoy, amor, gozo y paz, los tres vienen juntos porque los tres brotan del don de la sabiduría. Porque el amor, el gozo y la paz son intrínsecos de Dios. Y al ser intrínseco de Dios, cuando tú adquieres los hábitos de Dios, dan la paz. Ahora, acuérdense bien, y esto también creo que ustedes se lo aprendieron bien, el amor, el gozo y la paz en Dios es por naturaleza y en nosotros ¿por qué? Por gracia. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que Dios no tiene que recibir estos tres dones de nadie. Son naturales de Él. Ahora, ¿nosotros lo tenemos? No. Nosotros lo recibimos por medio de la gracia. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, la amistad de Dios que viene sobre nosotros en el bautismo, nosotros recibimos estos frutos de Dios comenzando por el don de sabiduría.